Y siempre me acuerdo de aquel tango que dice Palermo, me tenés seco y enfermo. Pero tiene que ver más con las carreras, los caballos, el hipódromo, que en este caso lo hemos evitado porque forma parte de otro documental. Nos vamos a ir al barrio de Palermo a ver qué piensan sus habitantes, cómo nos van a recibir y qué ideas nos acercan para pasarla muy bien en otra ruta del placer. Palermo de chico era talleres mecánicos, depósitos, logística, casas viejas, casas chorizo y de a poco lo ocuparon los artistas, los lugares de diseño. Artistas independientes que empezaban a colaborar juntos y a armar en lo que fue, digamos, la tendencia independiente de Buenos Aires de la poscrisis. Hoy en día el barrio ya de Palermo es bastante conocido como un epicentro del arte urbano en Buenos Aires. Elegí este barrio un poco de casualidad. El hecho de estar acá nos permite rodearnos de un montón de gente interesante que viene de cualquier lugar del mundo. En cinco cuadras ves toda la diversidad que quieras. Si tuviera que tatuar a Palermo haría un buen aquelarre de comida, tipo la oferta de Armenia, la pizza, la empanada, una botella de cerveza, todo junto en un mismo tatuaje me parecería buenísimo. Yo creo que hay una revolución gastronómica en este momento dándose. La gente está eligiendo vivir una experiencia distinta a la hora de ir a comer. Y Palermo es fundamentalmente donde está pasando todo eso. O sea, vos de lunes a domingo a la hora que quieras tenés cosas para hacer. Podés comer lo que quieras, desde comida tradicional como un choripán hasta comida internacional. Y a los precios que vos quieras, desde algo súper económico a precios súper elevados. Si te querés enterar cómo come el argentino, vas al Bobegón. Hace 77 años tiene la fundación del club. Se conocemos bastante cómo es el barrio. Ves, cada una de estas arcas era una pieza que se alquilaba. Este es un club chico con corazón grande. Es un barrio más, viste, de Buenos Aires. Vende todavía, conserva muchas mangas como que en el día de baja. Y después ya cambia, a las 6 ya empieza a aparecer gente, ves parejas, ves esto, en los polices, mucha cervecería, ahora comés te haces de la cervecería artesanal. No tomaste, viste, todo el tiempo que pasaba con los pavos por la calle, con 50 pavos por el medio de la calle y un gancho. Para el turista tiene la mezcla eso de centro comercial con onda y mucha cultura. Un montón de gente que no solamente viene de vacaciones, ¿sabes? Que viene a vivir o viene a hacer recambio estudiantil. Entonces, se gesta toda una cosa que es rarísima, es muy loca y sobre todo culturalmente es muy nutritiva. Me gusta mucho Palermo en Bici. Tiene bicisendas que están buenísimas. Todos los locales son muy pro-bici. Te podés dejar la bici en la puerta como el nuestro. Las calles empedradas, divinas, que son como una especie de viaje en el tiempo con los árboles preciosos. Y las bicisendas más nuevas en los locales de moda. Y digamos la forma más moderna de habitarlo, ¿no? Muy innovador, hay muchas galerías de arte. Ciertas marcas que únicamente se pueden encontrar acá en Buenos Aires. Hay muchos lugares como disquerías, librerías. Los busques de Palermo. Sin dudas el Rosedal es parte del casco histórico. Con una propuesta gastronómica ahora porque todo el Paseo de Lindofanta se acaba de reactivar. Un muy lindo lugar para visitar. Y nada, hay mucha oferta de centros culturales. Hay salas de conciertos. Hay casas de tatuaje. Que donde los tatuadores se la pasan hablando con el que tatúan y te bajan data de todo lo que hay que hacer también. Hay turismo de tatuajes, chicos y chicas que saben de tatuajes, saben de artistas. Y dicen, ¿por qué no? Me voy a hacer un viaje para tatuarme. Palermo tiene eso, que cuando venís vas a encontrar lo que no buscás y lo que obviamente buscás.